El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpeen una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su tónica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Señor, estas lecturas de hoy nos hablan del odio y el deseo de venganza. Es algo terrible, porque el odio y la venganza son sentimientos que cuando se apoderan del corazón de una persona, tienen la capacidad, digamos, asesina, como una represa cuando el dique colapsa, las aguas destruyen todo lo que se encuentra a su paso. El odio es un ácido que corroe las relaciones familiares, destruye amistades de muchos años, genera violencia y una sed de venganza que nunca está satisfecha. Además, una persona con sentimientos de odio y de deseo de venganza, pierde la objetividad del juicio y desaparece en las fronteras éticas, pues se considera que todos los medios son válidos con tal de destruir al que se considera un enemigo. Pues las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre estas pasiones. Y para ello, las lecturas de este domingo nos proponen dos textos. El primero de ellos nos relata el odio que se fue apoderando del rey Saúl contra David y la nobleza con que David respondió. El segundo texto es del Evangelio. Nos recapitula las enseñanzas de Jesús respecto al trato que debemos dar a los que nos odian. Estos dos referentes, el ejemplo de David y las palabras de Jesús deben hacernos reflexionar sobre qué tipo de lenguaje, qué sentimientos hay en nosotros. Por ejemplo, el uso de las redes sociales, que se ha convertido en el cauce contaminado por el que circulan palabras, soeces, calumnias y todo tipo de agravios. Y tendríamos que reflexionar sobre el lenguaje que utilizamos en la familia, en la comunidad, con nuestros vecinos y muchas veces los políticos. Empecemos por el texto del Antiguo Testamento sobre el rey Saúl y David. Es una relación que tiene como punto de partida un profundo agradecimiento que termina por convertirse en un odio visceral. De tal manera muy esquemática, les recuerdo los capítulos principales de esta historia. Recuerden que el joven David mató a Goliath, el filisteo que aterrorizaba al pueblo de Israel. Como expresión de agradecimiento, el rey Saúl nombra a David como jefe de su ejército. Lo lleva a vivir con él en su palacio y le da como esposa a su hija. A Mical, que es hija del rey Saúl. El pueblo, maravillado por las victorias militares de David, lo recibe triunfalmente y canta, Saúl mató a mil, pero David mató a diez mil. Este reconocimiento del pueblo llenó de ira a rey Saúl. Quien lo buscó, quien buscó eliminar a David, a quien consideraba como un rival peligroso. Atentó contra su vida en varias ocasiones. La lectura que hemos leído hoy, la primera lectura, nos describe las circunstancias en que David tuvo la posibilidad de matar al rey Saúl mientras dormía, pero no lo hizo. Hemos escuchado que no lo hizo. Son notables las palabras de David. Manifestación de un corazón noble y respetuoso del valor de la vida. Aquí está la lanza del rey. Que venga uno de sus servidores a recogerla. El Señor premia al que es honrado y leal. Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Hermosa lección la que nos da el joven David. En lugar de responder con rabia al odio ciego del rey Saúl, David responde con nobleza y generosidad. A la violencia, queridos hermanos, no hay que responder con más violencia, porque se desata una espiral incontrolable de hechos de sangre que destruyen el tejido social. Siempre debemos responder respetando los límites de la justicia y el derecho de lo contrario. Se pueden cometer atropellos sin fin. El segundo texto inspirador son las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Si leemos con atención el Evangelio de hoy, encontramos que Jesús hace dos tipos de propuesta. La primera propuesta de Jesús es de una altísima calidad ética, difícilmente comprensible y alcanzable para la inmensa mayoría. Nos dice Jesús, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Vemos pues que este mensaje de Jesús es absolutamente coherente con la lógica de las bienaventuranzas, pero que chocan frontalmente con el modo de comportarse de los individuos y los pueblos. El que se cree el superhombre hace recomendaciones muy distintas. Definitivamente, el reino de Dios se construye sobre fundamentos totalmente diferentes de los proyectos humanos. La segunda propuesta de Jesús es de una profunda sabiduría y si la acogiéramos, cambiaría el clima de las relaciones sociales. Dice Jesús, traten a los demás como quieren que ellos los traten. una fórmula simple de gran impacto. Exijo respeto, debe tratar con respeto. Pido que se dirijan a mí con buenos modales, debo aprender a decir por favor y gracias. No me gusta que me griten, tampoco debo alzar la voz para expresar una queja. Los seres humanos somos inconsecuentes, pues esperamos cosechar lo que no hemos sembrado. Pedimos para nosotros lo que somos incapaces de dar a los demás. Queridos hermanos, como ya sabemos nosotros porque vivimos en esta sociedad, conocemos por las noticias cómo viven los países del mundo. Yo pienso que vivimos en una sociedad tóxica, envenenada por la polarización y las falsas verdades. ¿Qué nos pide el Señor hoy? En vez de contribuir al envenenamiento del clima social, subamos el nivel ético de las discusiones, maticemos nuestros juicios. El joven David con su noble actitud nos invita a romper el círculo vicioso del odio y la venganza y las palabras de Jesús señalan un punto muy alto de las relaciones sociales. Si nosotros, sus seguidores, las pusiéramos en práctica, cambiaría el lenguaje y los ánimos y los ánimos se sosegarían. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a que esta palabra que hemos escuchado hoy se cumpla, la hagamos vida, la hagamos carne en cada uno de nosotros. nos ponemos de pie y continuamos nuestra celebración y hacemos juntos la profesión de fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!